Tocheros, tocheras, bienvenidos a otro video en su canal. En este punto vamos a ver al jugador más importante de los 32 equipos del MFL. Sí, aquí hay algo importante que mencionar. No necesariamente el jugador más importante es el coreback. Si bien es cierto, en algunos equipos va a ser fundamental la actuación de sus mariscales de campo, no en todos. En muchos casos vamos a ver que van a depender de otras posiciones. Ya dicho esto, no quiero empezar a alargar más el video, así que vamos a comenzar. ¡Bienvenidos! Este video lo vamos a hacer en orden. Vamos a comenzar con la conferencia americana y nos vamos a ir división por división. Y vamos a empezar con la división norte de la conferencia. Para los Browns de Cleveland, definitivamente el jugador más importante en esta temporada es Miles Garrett. Sí, la ofensiva junto con Kevin Stefanski es una locura. La defensiva tiene que demostrar y tiene que aguantar muchos más puntos. Esa ofensiva creo que sin mayor problema puede colocar 30. Pero si la defensiva no logra marcar una diferencia, difícilmente van a poderse llevar partidos. Y para que este equipo de un salto hacia adelante, necesitan que Garrett se convierta en el líder de la defensiva, genere muchas presiones de mariscal de campo y muchísimos sacks. Para los Pittsburgh Steelers tengo que irme con Naya Harris. Es muy importante esta temporada quitarle presión y ayudar al Big Ben. Un jugador que sigue teniendo un gran brazo, una precisión, sigue siendo líder de este equipo, pero va a necesitar todo el apoyo posible. Y qué mejor que este corredor novato. Velocidad, fuerza pura y también va a necesitar tener un gran bloqueo. Y también por la división en la que se encuentra, con grandes cazacabezas. Así que Naya Harris tiene que levantar la mano, ayudar al Big Ben para que puedan dar un salto hacia adelante. Para los bengalíes de Cincinnati voy a irme con Jamar Chase. Si no seleccionar un tackle izquierdo e irte por un receptor va a ser una decisión muy cuestionada si Jamar Chase no logra romper la liga. El año pasado la línea ofensiva de los Bengals terminó como la número 30. Y necesitaba ayuda. Pero decidieron irse por un camino diferente trayendo a alguien de confianza del coreback Joe Burrow. Jamar Chase para poder ayudar. A esta ofensiva tiene que ser muy rápido, desmarcarse de manera eficiente y totalmente atrapar todo lo que este coreback le tenga que mandar. Jamar Chase entra en la temporada 2021 con muchísimos reflectores y tiene que dar el ancho. Para terminar vamos con los Ravens de Baltimore. Y aquí sí tengo que irme con la Mark Jackson. La defensiva de este equipo luce bastante bien. Entra como una de las mejores, así que por ese apartado no hay tanto problema. Pero la ofensiva tiene algunas dudas. Y si este equipo ya quiere romper la barrera de no avanzar en post temporada y llegar a un campeonato necesita que la Mark Jackson tenga otra temporada de MVP. El chico tiene muchísimo talento. Es un gran atleta, pero ese liderazgo tiene que saltar en esta temporada. Continuamos con la división sur. Y voy a empezar con algo sencillito. Los jaguares de Jacksonville. Aquí no hay más. Es Trevor Lawrence. Sí, este equipo no luce para llegar a post temporada o pelear por el campeonato. Pero tienen que descubrir que Trevor Lawrence fue la opción indicada para comenzar una reestructuración. Y qué mejor que este chico con todo el hype que trae acompañado llegue y haga lo que tenga que hacer. Llevar al equipo por el mejor camino y demostrar que es el novato ofensivo del año. Para los titanes de Tennessee es Derrick Henry. Esta locomotora ha sido el ancla de esta ofensiva y ha beneficiado mucho los puntos de Ryan Tannehill. Ahora el equipo trajo un nuevo juguetito. Julio Jones. Y oh por Dios, créanme que eso va a ser una locura. Pero este running back tiene que seguir arrastrando defensores y generando yardas para que Ryan Tannehill pueda verse impecable como lo ha hecho en las últimas temporadas. Y poder aprovechar a Julio Jones. Para los tejanos de Houston es súper complicado escoger un jugador. Y me voy a quedar con Deshaun Watson. Aquí de verdad no es una decisión fácil irme por este chico. Pero al final con Deshaun Watson se ve complicado el panorama. Sin él se ve terrible. Deshaun Watson tiene que demostrar que es un líder capaz de llevar a un equipo en el vestuario y en el campo de juego. Si no logra sobreponerse ante la situación con los Texans va a poner en duda muchísimas cosas. Y para culminar tengo que hablar de los otros de Indianapolis. Y en este caso va a ser Jonathan Taylor. La línea ofensiva tuvo una baja sensible. En este punto la defensiva es una de las mejores. Tienen a Darius Leonard, tienen a Kiwi Tipei, tienen a DeForest Buckner y compañía. Es una defensiva impresionante. Pero este equipo para que pueda funcionar a la ofensiva van a necesitar del juego de carrera. Y Jonathan Taylor tiene que dar un paso hacia adelante y llevarse a este equipo en la espalda. Continuamos con la división esta. De los Buffalo Bills no es otro si no es Josh Allen. Esa temporada que tuvo, que lo puso en pláticas de MVP tiene que volver a surgir. Afortunadamente tiene un talento de receptores impresionante que lo apoyan. Una defensiva mejorada. Pero si Josh Allen quiere llevar a este equipo al próximo nivel va a tener que meterle toda la candela. Para los Delfines de Miami sí, muy predecible pero tengo que decirlo. Tuatago Bailoa. Este equipo tiene todo para poder generar algo importante. Un equipo que sí, parte en material de underdog pero que tiene las armas ahí. Nada más necesitan un líder, necesitan un brazo. Y si el ex coreback de Alabama no puede llevar a este equipo al siguiente nivel, va a ser muy cuestionada la decisión de tomarlo en el draft. Para los Jets de Nueva York va a ser no un jugador sino una unidad. Y estoy hablando de la línea ofensiva. Zach Wilson tiene que demostrar por qué fue seleccionado tan alto en el draft. Demostrar que estuvieron equivocados en seleccionar a Sam Darnold y que él es el futuro. Pero para que un coreback novato tenga éxito en esta liga necesita línea ofensiva. Al hijaber a Tucker, Mekai Beckton y compañía tienen que apoyarlo y demostrar que son una unidad confiable abriendo huecos por carrera y protegiendo el pase. Para terminar sí, otro coreback para los patriotas es Mac Jones. No importa en mi opinión cómo vaya a terminar la temporada para los Patriots. Lo importante es ver que tienen a su chico del futuro y Mac Jones se ganó el puesto de titular. Cam Newton ya no está, se terminó esa era. Ahora viene el futuro. Las armas ya están, los patriotas gastaron muchísimo dinero en la agencia libre. Nada más falta que este chico genere sinergia y pueda llevar a este equipo a generar algo importante. Para terminar, la división oeste. Y voy a hablar de los Chargers. Para mí el chico más importante es Rashawn Slater. Este joven me encanta, me pareció un acierto súper grande que lo seleccionaran en el draft. Rashawn Slater tiene que beneficiar mucho la línea ofensiva de los Chargers. Hay muchas esperanzas puestas en él y para poder competir en la conferencia americana con tantos cazamariscales que hay, necesitan de todo el apoyo posible. Justin Herbert se cuece solo, necesita protección y Rashawn Slater es el chico. Para Las Vegas Raiders tengo que irme sí o sí con Derek Carr. Aquí no hay más. Derek Carr quiere demostrar que es de los mejores mariscales de campo actualmente. Quiere demostrar que puede hacer algo importante con los Raiders. Y si bien es cierto, fue muy criticada su temporada baja, creo que este chico puede ponerse a los Raiders en la espalda y llevarlos hacia adelante. Para los Broncos de Denver tiene que ser, ¿quién más si no es Von Miller? La temporada pasada no estuvo y se notó totalmente su ausencia. Esta temporada regresa junto con Bradley Chopp, dos jugadores que pueden ser totalmente disruptivos y desmantelar líneas ofensivas. Von Miller tiene que convertirse en el líder de este equipo, ya que Teddy Bridgewater es el nuevo coreback y se tiene que ganar ese título, el de líder. Pero Von Miller ha estado aquí, ha estado en los mejores momentos, ha estado en los peores y tiene que demostrar que este equipo puede hacer cosas más grandes. Y para terminar tenemos que hablar de los jefes de Kansas City. Y aquí es Orlando Brown. De la línea ofensiva es el que más dudas, no sé por qué genera. A mí me parece un excelente jugador. Pero Orlando Brown tiene que proteger a Patrick Mahomes. Si la línea ofensiva no sirve, vimos lo que les pasó en el Super Bowl. Patrick Mahomes tiene gran talento, tiene armas impresionantes. Pero si Orlando Brown no está a la altura de las circunstancias, se van a poner muchísimas cosas, sin duda, de cara al futuro. Ya que terminamos con la conferencia americana, vamos con la conferencia nacional. Y quiero empezar de igual manera por la División Norte. Para los empacadores de Green Bay, no es otro si no es Aaron Rodgers. Estoy seguro que este coreback va a romperla. Cuando le picas el orgullo a Aaron Rodgers, se generan cosas importantes como un MVP. ¿Cómo se estaban viendo las cosas? En temporada baja, sin Aaron Rodgers era un equipo totalmente diferente. Así que sería totalmente un error no ponerlo como el jugador más importante. Con Aaron Rodgers es un equipo de campeonato. Sin él, un equipo de post-temporada. Para los osos de Chicago, sí, no es el titular. Pero tiene que ser Justin Fields. Andy Dalton lo conocemos. No es un mal coreback, es sólido, pero hasta ahí. Justin Fields es el futuro. Matt Nagy y Ryan Pace están apostando su futuro con él. Y si Justin Fields demuestra que es lo que se esperaba, van a conservar sus trabajos y los osos de Chicago van a tener luz al final de la oscuridad. Para los vikingos de Minnesota es Dalvin Cook. Sin Dalvin Cook se genera mucha presión para Kirk Cousins. Si Kirk Cousins tiene mucha presión, no logra mantenerse bien, no logra mantenerse estable. Lo que genera el posible fracaso de los vikingos. Esta temporada es decisiva para Mike Zimmer. Y necesita totalmente de que su coreback esté aliviado. Y qué mejor manera de aliviar un coreback que teniendo un gran juego terrestre. Para cerrar tenemos que hablar de los leones de Detroit y me voy a arriesgar por Pinae Sewell. Este chico tiene que demostrar que fue una elección correcta. Que es un jugador que a futuro puede ser confiable. Se espera muchísimo de él. Y si no está a la altura de las circunstancias va a ser un tremendo fracaso. Principalmente porque el coreback en este caso es Jared Goff. Y créanme, necesita ayuda de la línea ofensiva. Pasando al lado contrario con la división sur, tenemos que comenzar con los halcones de Atlanta. Para los halcones de Atlanta no tiene que ser otro que Calvin Ridley. Julio Jones se fue. Matt Ryan sigue. Y Matt Ryan no es el coreback que más movilidad tenga. Para poder sacar esta ofensiva adelante necesitan ayuda de este receptor. Calvin Ridley tiene que tomar su posición como el receptor número uno de este equipo. El receptor del futuro. Sí, Kyle Pitts está en casa. Pero necesitan totalmente de este chico. Para los Santos de Nuevo Orleans no es solo un jugador. Estoy hablando de una unidad entera y es la defensiva. Muchos subestiman que se fue Drew Brees. Vi unos power rankings recientes y ponen a los Santos como el equipo número 10. Y me parece totalmente erróneo. Se está haciendo muy liviana la salida de uno de los mejores corebacks de la historia. Y al mando va a estar James Winston. Sí, no es un mal coreback pero ni de cerca es Drew Brees. Es por eso que este equipo necesita toda la defensiva. Súper puesta con muchísima candelita, muchísima caña para sacar adelante este proyecto. Para las Panteras de Carolina no es otro sino Sam Darnold. Este chico tiene que demostrar que no fue un error. Que su selección fue correcta. Simplemente fue un mal sistema de otro equipo. Si Sam Darnold fracasa en el sistema de las Panteras. Créanme, se va a cuestionar muchísimo su selección porque fue muy alta en el draft. Va a necesitar de Christian McCaffrey. Pero Sam Darnold en este punto se está jugando el todo por el todo. Para cerrar, para los bucaneros de Tampa Bay tiene que ser Devin White. Sí, Tom Brady está ahí. Sabemos el peso que tiene. Pero Devin White es el líder de esta defensiva. Todd Bowles hace un esquema súper importante. Un esquema de muchísimas cargas, de muchísimos blitz. Pero Devin White es quien controla y tiene el mando de la unidad más fuerte de los bucaneros. Esta temporada es decisiva para que Devin White se convierta en uno de los mejores linebackers de toda la liga. En la división este tenemos que comenzar con Washington Football Team. Y aquí va a ser totalmente Chase Young. Este novato irrumpió de manera impresionante la liga en el 2020. Estuvo a la altura de las circunstancias. Se llevó el rookie defensivo del año. Y en esta temporada nueva no tiene por qué bajar el paso. Es uno de los mejores jugadores en toda la liga. Y tiene que llevar esta defensiva hacia adelante. La defensiva de Washington Football Team da miedo. Pero necesita que su jugador estrella esté a tope. Para los gigantes de Nueva York no es otro que Zay con Barkley. Daniel Jones está poniendo su futuro en el equipo este año. Y qué mejor que Trey al mejor jugador de todo el equipo. El corredor Zay con Barkley. Las estadísticas de Jones con Barkley son totalmente diferentes. Su porcentaje de eficiencia, de touchdowns, de pases completo y de intercepciones. Créanme es muy superior a cuando no está este chico en el juego. Si Daniel Jones quiere permanecer en el equipo necesita toda la ayuda posible. Y qué mejor que traer de regreso a este chico. Para los vaqueros de Dallas es Doug Prescott. Vimos lo que pasó la temporada pasada sin él. Una ofensiva totalmente mediocre. Hoy con Doug Prescott luce diferente. Y tiene que demostrar que vale lo que esa cifra marca en su contrato. Con Doug Prescott hay mucha esperanza para los fanáticos de Dallas. Pero si este año no lo rompe se cuestionarán muchísimas cosas. Para terminar tenemos con las águilas de Filadelfia. Aquí no es otro que el señor Devonte Smith. A este chico lo trajeron para apoyar a Jalen Hurts. Pero también está Gardner Minshew. Lo que significa que este receptor al ser seleccionado tan alto. Esperan que rompa totalmente la liga. Y beneficia sea cual sea el coreback que tome la titularidad. Hoy por hoy es Jalen Hurts. Pero si llegara a entrar Gardner Minshew o Joe Flacco. Devonte Smith tiene que seguir siendo una máquina de hacer touchdowns. Para terminar en la división oeste. De los Seattle Seahawks es una unidad entera. La línea ofensiva. Russell Wilson sabemos el talento que tiene. Todos los jugadores sabemos el talento que tienen. Pero esa unidad siempre ha sido de las más débiles. Si este año quieren que los Seattle Seahawks lleguen a hacer algo importante. Necesitan esta unidad firme y sólida. Para los 49ers de San Francisco tenemos que hablar de Trent Williams. Este chico recibe un mega contrato. Se lo merece totalmente. Tiene que proteger de cualquier manera al coreback que se vaya a poner en el centro. O sea Garopolo o Trey Lance. Pero ahí tiene que estar Trent Williams. El lado ciego del coreback es el más importante. Y este chico tiene que estar a la altura. Para Los Ángeles Rams tiene que ser Matthew Stafford. Con Matthew Stafford están poniendo a este equipo en un nivel impresionante. Nivel de campeonato. Si Stafford no está a la altura de las expectativas va a ser un fracaso comercial. Los Rams están poniendo muchísimo en él y tiene que sacar este proyecto. Y para terminar tenemos que hablar de Los Cardenales de Arizona. ¿A quién es otro? Tiene que ser Kyler Murray. Este chico ha cumplido con creces. No se le puede juzgar nada. Ha cumplido con las expectativas. Pero falta dar un salto. Quedarte a media tabla no siempre es lo mejor. Quedarte a poco de llegar a post temporada tampoco es lo mejor. Si este equipo en serio quiere dar un salto necesita que Kyler Murray cambie el chip y los lleve a otras instancias. Si no el proyecto de Kingsbury se va a ver en juego. Tocheros, tocheras, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Por favor ustedes compartanme acá abajo sus opiniones. De verdad todo lo que quieran decir. Para mí es muy importante leerlos. Si este video te gustó regálame ese super like ya que ayuda muchísimo al canal. Y por favor suscríbete ya que vamos creciendo. Y qué mejor que estar al pendiente con Toy John MX de esta temporada. Les agradezco por todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!